Buenas, buenas, buenas Estoy leyendo los comentarios No, no puedo creer Que hago yo acá Que dice la gente, che A ver, vamos a hablar de Ibai Yo ni bien llegué acá a España Como puse en la publicación que nos sacamos una foto y la subí al Instagram La gente lo que me decía Tenés que conocer a Ibai Elegante A mí me quedó acá ¿Qué será Ibai? Tan buena onda debe ser A ver, vamos a ver Estamos acá La verdad me cayeron re bien Este también Agradable sujeto Nada mal, eh ¿Me animarías a hacerte tu canal de Twitch, Elegante? Y... ¿Sí? Vamos, de vuelta a posición Me han dicho que juegas al Call of Duty Joder, Bianca Joder Joder Joder